El parche del MSI con el que, obviamente, se va a jugar el MSI, perdón por la información imbécil, ya está aquí, y bien, eso me pone bastante contento porque el MSI, si bien no es mi evento favorito este año, si tengo un poquito de ganas de verlo, muy probablemente esté streamando las partidas en mi canal de Twitch, un día después obviamente, porque no puedo poner la imagen, pero sí puedo analizar las partidas, y probablemente en estas semanas, en estos días, esté analizando también mi canal, los contenientes del MSI, y ya sabes ver quién viene mejor, aunque estoy casi seguro que es China el que va a ganar el MSI, pero bueno, les aviso. ¿Cuál es el problema de ese parche? Es muy malo, y no recuerdo yo, normalmente cuando hacen un parche para MSI o para el mundial, ese parche tiende a ser muy, muy grande, o a lo mejor no muy grande, pero que tenga 4, 5, 6 cambios con cambios abruptos, que muevan muy fuerte el meta. Este no es, es el primer parche que yo me acuerdo que hacen un parche tan malo, literalmente, para competitivo no va a cambiar nada, casi nada, y para solo queue, una o dos cosas a lo mejor, y ya. Por cierto, estoy grabando esto nuevamente de tarde, si escuchan algún sonido de fondo mis perritos o coches así en la calle y todo eso, lo siento, estoy en un horario para humanos, entonces, ni moda. Sí, voy a empezar, voy a intentar hacerlo corto, porque literalmente no hay nada, Aurelion, menos vida, para empezar, Aurelion ya no es un campeón, ¿ok? Pasó de ser un campeón bueno a ser un campeón decente a ser un campeón muy malo, y aunque yo lo sigo recomendando en mis tier lists, y lo sigo teniendo en mis tier lists en tier A, por cierto, vayan a mis redes sociales para que vayan a ver las tier lists del nuevo parche, aunque lo más probable es que la saque para el viernes sábado, pero bueno, vayan para allá. Aunque lo sigo teniendo en tier A, no es precisamente el mejor pique, de hecho, creo que ya lo voy a bajar a tier B por una simple razón, solo se puede utilizar en ciertos escenarios, y incluso en esos escenarios le cuesta trabajo, y si tu equipo se queda behind, no vas a poder levantar tú la partida a menos que pase mucho tiempo y que escales muy bien. Menos armadura y menos crecimiento de armadura, eso no quita que sea un mal campeón y que ya esté en mal estado, y lo único que están haciendo es ponerlo todavía peor y peor y peor al punto en que ya es injugable, como Kassadin, por ejemplo. Es real, ok, dos más de daño, ¿esto importa? No, en lo absoluto, son dos de daño extra para la versión es real con Manamune, que por cierto, no es la mejor versión de es real hoy en día, para mí, pero bueno, son dos menos de daño, no importa porque es real ya tiene huevo de daño con la Manamune, la Manamune da muchísimo ADS, es de los mejores items de todo el juego precisamente por eso, porque da muchísimo ADS. Esto no importa en lo absoluto para la versión de Manamune, importa un poco, un poquito para la mejor versión, a mi gusto, de real que es sin lagrima, que se juega con Conqueror o con Press de Attack, y normalmente le pones Shieldbow, Kraken Slayer o Galeforce, lo que necesites dependiendo, y después te pone, ya sabes, el Essence River y te puedes poner las Hojas de Nagori, etc, 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 etc. Pero esa es la mejor versión para es real, ese es real no tenía sus dos de daño de ataque extra, este es real ya los tiene, esta versión que les digo que es la mejor. Igual no importa, o sea, es un pequeño buff para esa build, pero es que nadie la usa, o sea, hasta hoy en día no he visto a nadie en competitivo usarla, entonces... Garen, el caso de Garen es gracioso, porque hace dos meses, quizás poquito más, quizás un poquito menos, para mi Garen era el mejor campeón del juego, era increíblemente bueno, lo llevaba a la jungla funcionaba, lo llevaba a Mid funcionaba, lo llevaba a Toplin funcionaba, lo llevaba a Botlin funcionaba, era increíble el campeón, lo fuerte que estaba, y de repente llegó Malphite y se murió, y de repente regresó Ornn, y llegó Sion con 7 buffs en la mochila, y Garen desapareció. Lo están buffando porque no tengo la más mínima idea, está bien Diego, sus Wendels son muy bajos, pero no entiendo por qué los buffs, sinceramente, eso sí hay que aclarar algo, el buff puede ser muy importante por una razón, 38 de armadura es mucho, no es el número más alto del juego, pero es una buena cantidad, pero sobre todo esto, 69, Garen con los 69 de... Nice, 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 se convertiría en el... en el... bueno, sería de los Top 2 de los campeones con más AD en todo el juego, AD base, el que tiene más es Trindamer, y de ahí sigue Renekton, sigue Ornn, creo que era Chogat, y ahí entraría Garen. Eso es muy importante, siendo que Garen tiene muy buenos escalados, y que su build se basa enteramente a una build de Bruiser, a una build de AD. Esto es bueno, sin embargo, no va a ser que Garen regrese a lo que era hace mes y medio, dos meses, más o menos. Yana, no importa en lo absoluto. ¿Por qué se murió, entre comillas, se murió? Porque para mí sigue siendo uno de los mejores soportes del juego. El problema es que es extremadamente aburrida de jugar, pero, ¿cuál era la cuestión con Yana hace varios meses atrás? Tenía mucho daño con la W. Le bajaron completamente el daño de W. Ahorita se lo bufean 10 puntos más, y con más escalado de AP. No importa, no importa en lo absoluto. El... ok, el duración del escudo. ¿Esto importa? No, tampoco importa. Esto solamente ayuda a los malos jugadores de Yana que te ponen el escudo cuando creen que vas a pelear o cuando creen que te van a hacer algo. Y ya. Los buenos jugadores de Yana, que tampoco es que sea tan difícil de jugar, saben cuándo ponerte el escudo y cuándo jugar en torno al escudo. Los buenos jugadores de Yana no están pokeando con la Q, se meten en el arbusto, ponen un tornado y se salen para ver si le pego. No, no hacen eso. Esos son los malos jugadores de Yana, los que están en plata y en oro y en platino. Y algunos en diamante también. Esos son los malos jugadores de Yana. Esto no sirve en lo absoluto. Si acaso esto puede ayudar a la gente que juega mal Yana, igual eso no importa y no va a ser que su winrate mágicamente se vaya al cielo. Jarvan. Menos AD y menos daño en su Q. ¿Importa? Tampoco. O sea, le bajan 10 de daño. Bueno, le va a afectar a lo mejor un poco en la limpieza de jungla, pero si acaso serán 4 segundos, 5, como mucho. Y eso no importa, porque igual Jarvan no se dedica a hacer full clear a inicios. Se dedica a hacer limpieza, gankear, limpieza, gankear. Recuerden que Jarvan es un campeón de early mid game. Y Jarvan se juega precisamente porque hay mucho rango en el juego y hay muchos hypercarris, hypercarris inmóviles. Jarvan es muy bueno castigando a esos hypercarris inmóviles. Esto no hace absolutamente nada para nerfear a Jarvan. Él va a tener un poco menos de escudo, porque el escudo escala con el AD. Igual no importa. Kane tampoco importa. Eso sí, Kane lo tienen que arreglar más tarde que temprano, porque muy seguramente lo van a dejar así como está en el estado que está por mucho, mucho tiempo. Hasta que lo pique alguien en competitivo, empiece a abusar de él y de pronto digan, wow, Kane lleva 4 meses así. Es porque nos regala skins, ¿verdad? Porque nos da mucho dinero. Pero no sabíamos. Y lo van a nerfear un poquito, un poquitito. Lo van a tirar a la basura y al mes siguiente lo van a volver a bufar. Cuando tú picas a Kane, asesino, lo picas porque es capaz de poder enterar, hacer un combo entero, meterse a alguien en alguien y reventarlo. Después de reventarlo, se puede ir con la E. Esto no importa. Menos de menos C de movimiento, no importa. Igual es mucha. Menos cooldown, no importa. Kane se arma mucho cooldown reduction. Mucho, mucho cooldown reduction en su build. Porque la build del Kane azul es pura letalidad. Pura letalidad que le da también cooldown reduction. Ability haste. Esto no va a importar en lo absoluto. No le va a hacer absolutamente nada al Kane azul. Nada. Kha'Zix. Esto sí puede llegar a importar un poquito, pero un poquito nada más en solo Q. Un poquito más de daño a la Q. Son 10 puntos. No es mucho. La cosa es, Kha'Zix con el buff que tuvo apenas el otro parche, creo que fue. Es mucho más fácil en las peleas de equipo que alguien se isole, que quede isolado. El hecho de que quede isolado quiere decir que la Q va a hacer más daño. La Q evolucionada a nivel 6, por cierto. Va a hacer más daño y va a tener menos cooldown. Por tanto, va a ser más fácil de matar a ese personaje. La cosa es que hoy en día Kha'Zix la mejor versión es primero evolucionarte a nivel 6 la Q, a nivel 11 evolucionar la R y a nivel 16 la E, el salto. Esto puede llover un poquito porque ya estuve probando mucho acceso. Creo que según yo le iban a hacer otros cambios que no lo hicieron. Pero igual, estuve probando mucho Kha'Zix en este parche y sí se siente mucho, mucho mejor. Sobre todo con esa versión que dijo ahorita. Pero puede que importe esto para solo Q. Puede, pero tampoco creo que sea tan importante el cambio. Quiero que entiendan que es real. A partir del cambio de Arrel y de Jarvan, de ahí todos los cambios son lo mismo. Es, ok, este cambio lo hicieron para nerfear al campeón, que sí lo está nerfeando a Jarvan en este caso, pero no es la razón por la cual Jarvan brilla. Arrel, 2 más de AD. Ok, pero es que 2 más de AD no le hace nada porque igual Arrel tiene mucho AD con Manamune y sin Manamune igual tiene buenas estadísticas. O sea, esto es lo mismo. Pasiva. La pasiva, para empezar, la pasiva de Kog'Maw es muy mala, ok. O sea, tú no te quieres morir. Y esta es una pasiva que solo funciona si te mueres. Si en una partida eres Kog'Maw AD Carry y quedas 12-0-7, básicamente jugaste sin pasiva todo el juego. O sea, no existió tu pasiva. Para empezar, es muy malo, ok. Así que esto da exactamente igual. Puede importar a veces en Aram, puede importar si juegas Kog'Maw AP, pero nada más. Q, 1 segundo menos de cooldown. No importa porque la Q depende de la W. La única razón por la cual vas a usar la Q es porque el enemigo, o sea, tú vas a pelear y tú tienes la W para poder usarse. Si no tienes la W, no vas a tradear. Entonces, en algunos muy específicos escenarios puede servir. Nada más. La E. Puede ayudar también un poquito al Kog'Maw AD AP. Le bajan un poquito el coste de mana. Pero tampoco es que spamees a inicios. La E. Aunque es tu principal habilidad, no la spameas. Entonces, da exactamente igual. Leona. ¿Por qué desapareció Leona hace tiempo? Hicieron el parche de durabilidad y en el parche de durabilidad Leona quedó extremadamente tanque. Y además de ser muy tanque, su W tenía mucho daño. Por tanto, le quitaron todo el motor. Pero le quitaron mucho daño mágico, daño de la W. Y le quitaron resistencias. O sea, les están regresando un poco. Esto puede importar un poco porque hay ciertos escenarios en los que Leona es buena. Pero no es ni cerca a lo que era hace cuatro meses, creo que era. O seis meses, creo que era. En el que Leona era pico ban. Si nadie la baneaba, la tienes que agarrar tú. No. No pasa nada. Puede llegar a ayudar en algunas cosas. Sí te va a ayudar a traer mejor su win reach y va a subir definitivamente. Creo que es muy bajo, de hecho, su win reach hoy en día. Pero da exactamente igual. Es que el parche es horrible. Lilia ya era buen campeón. Es buena. Funciona. Es útil. A mi parecer, es de los peores matchups que tiene Zack. Y Zack es muy bueno en solo que en competitivo. Depende de algún escenario y por alguna razón la dejarán de jugar. Sobre todo porque ya no se puede armar a P. pero es de los peores matchups que tiene Zack. Y la bufean porque es muy parecido al cambio de Yana. Esto es un buff para la gente que juega mal, Lilia, que no sabe limpiar la jungla, no sabe hacer un buen patín y no sabe caitear los campamentos. Es todo. Un poquito más de daño a la pasiva, un poquito más de daño de la pasiva a los monstruos de la jungla, un poquito más de curación y un poquito más de curación contra campeones. No importa. O sea, les pondré aquí los clips. La verdad me da mucha flojera. Los parches, siempre lo he dicho, no quiero editarlos tanto. Pero, les pondré los clips, igual no importa. Lo probé el clear en el P.B. de Lilia con esos buffs contra el clear de P.B. la limpieza de la jungla de Lilia en el server live. Me mejoró en el mejor escenario que tuve 6 segundos. En el peor escenario, 4. Digamos, con estos buffs vas a limpiar 5 segundos más rápido la jungla y eso no es mucho. Es un buen número pero tampoco es mucho y como quiera. Si 5 segundos fueran mucho, no importa. Lilia ya era buena antes de los buffs. Que los pro players no la juegan es otra cosa que en solo Q casi no abusan de ella es otra cosa muy distinta. Lilia es un muy buen campeón. El problema que tiene Lilia a lo mejor es Milio. Milio es muy muy bueno, es muy útil, es bastante popular hoy en día y Milio inutiliza completamente a Lilia pero en competitivo tristemente Milio no se va a jugar entonces en el MSI pues entonces igual. Malphite. Así, literalmente esto no sirve de nada. No sirve de nada. Con todo y que hay escenarios en los que Malphite se puede maxear la W primero no importa. ¿Por qué? Porque por alguna razón he visto la mayoría que se están todos maxeando la E cuando hay muchos escenarios en los que la W es mejor. Y aunque aunque hubiera con todo y este nerf la W sigue siendo muy buena. No están atacando la parte de Malphite y por qué Malphite también es bueno aparte de los 27 buffs que recibió es porque estamos en un meta de hypercarries hypercarries inmóviles Malphite los puede castigar y aparte hay mucho AD en el juego no estás atacando el punto de Malphite Nidalee da exactamente igual. Este buff puede ayudar a Nidalee jungla a que limpie un poquito mejor no mejor sino que aguante más la jungla pero no importa porque la gente que es buena con Nidalee es la que juega Nidalee y ellos saben cómo limpiar la jungla sin necesidad de esta armadura la gente que no es tan buena con Nidalee va a poder limpiar mejor y ya si acaso puede ayudar un poquito la Nidalee Top Link pero la Nidalee Top Link Bruiser tiene tantos años que no se juega que estoy seguro que hoy en día tendría muy muy malos matchups empezando por este pero tendría muy malos matchups entonces eh 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 Poppy Poppy puede ayudar un poco también el daño el daño por objetivo esto lo 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 porven el pv eh si se siente un poquito pero peh 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 doble un poquito resistencias más bien ok bueno eh Rakan más armadura más ok o sea me estás diciendo que tengo que jugar Senna Varus en donde Varus tiene letalidad y es la perma pokeando a Rakan y Senna con el rango puede estarle molestando también y así puedo hacerle counter a Rakan no 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 tiene sentido este parche oh claro el Cosmic Drive no me he percatado bueno no me he percatado ya lo leí bien ahorita eh hace un momento y cuando leí que me iba a dar mucha velocidad de movimiento fue como wow ok Sinch Sinch con el Cosmic Drive va a correr como animal no aquí dice dañar un campeón a excepción del daño a largo tiempo es decir los dots el damage over time la Q de Sinch la pasiva de Leandris la pasiva de Lilia no sé cosas así no funcionan así tendrías que pegarle la Q de Sinch más la E más un autoataque entonces te daría tres stacks ok el punto es 100 de AD 100 de AP perdón nice buena cantidad 2.5 de velocidad de movimiento hasta un 20% ok ok 20% de velocidad de movimiento total bien cuál es el punto de esto necesitas no tienes que hacer un daño ráfaga ok tienes que hacer una habilidad luego en 1.5 segundos otra habilidad luego en otro punto 5 segundos puedes hacerlo todo de golpe pero tampoco es necesario hacerlo en burst ok por tanto eco gran item no el mejor porque tampoco es que eco dependa tanto de la velocidad de movimiento pero en escenarios donde por ejemplo el enemigo tiene un Lucian está Graves en la jungla hay un Vladimir y un Renekton necesita mucha velocidad de movimiento eco esto le va a ayudar mucho aquí otro al que está aquí arriba a Lilia Lilia a mí me gusta mucho mucho más en la jungla con el Smite azul se nota mucho esa velocidad de movimiento pero es mucho mejor con el Smite rojo si existe este item ahora Lilia no necesita el Smite azul ya tiene básicamente lo que le da de velocidad de movimiento al Smite azul lo tiene en este item por tanto tendría que hacerse el Yandris Cosmic Drive y después Relay o el Demonic Embrace dependiendo lo que haga falta no quiere ser que en todos los escenarios lo tengan que hacer ok no en todos los escenarios tienes que hacerte Cosmic Drive pero es una nueva opción de ahí en fuera no se me ocurre que otros personajes podrían ser buenos esto sinceramente y hay muchos en los que dependen de la versión Vladimir puede ser también pero no no se me ocurren más habrá que probarlo y ver que tan buenos con distintos campeones pero Crash vayan a redes sociales para que tengan ahí todas las tierries viernes a más tardar sábado les estaré poniendo aunque otra vez dudo mucho que haya muchos cambios porque el parche otra vez es que qué horror es 13.8 el 13.7 fue un meme el 13.6 fue un meme 13.5 fue decente llevamos básicamente cuatro parches con parches meme no hay ningún tipo como sea redes sociales ahí pueden encontrar mis tierries les van a servir 100% si tienen alguna duda o pregunta háganmela y yo les contesto tranquilamente incluso si es dentro del Clash probablemente les pueda contestar no prometo nada pero si tienen una duda sobre piquear algo un counter lo que sea díganmela y 100% les voy a contestar comportamiento no me importa los desafíos son un chiste tiene la mítica y es todo bien ok como dije el parche es muy 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 triste que podrá rescatar posiblemente el Cosmic Drive dependiendo de que también funcione con ciertos campeones otro podría ser Kha'Zix podría ser dependiendo y eso solo para solo Q y eso no hace que Kha'Zix sea Jesucristo tampoco pero podría ser y es todo no hay no hay más bueno como sea igual recuerdo voy a estar analizando los posibles rivales no los posibles los rivales que va a tener Rainbow Seven en la final en la final en el mes hay y obviamente eventualmente conforme analiza todos los equipos ya más o menos les diré quién debería ser el campeón que me gustó de nuevo está en China pero JDG de hecho para más exacto pero habrá que verlo un poquito más será todo ya saben en las redes sociales abajito y todo y bye y y y